El alumno se especialice en la gestión de los diferentes elementos de la gestión de seguridad alimentaria, tomando como referencia esas normas, que son las referentes a nivel internacional, por una parte, y evidentemente son las más estrictas en esta materia. Se centra en la gestión de la seguridad alimentaria y la aborda teniendo en cuenta cada uno de los esquemas que son referentes en el sector, tanto a nivel nacional como internacional, en certificación de seguridad alimentaria. Lo aborda de una forma muy completa y muy específica. Estoy hablando de la conocida ISO 22000, FSSC, BRC y FS. Euroveritas es líder en certificación de seguridad alimentaria, en este caso, con lo cual traslada totalmente el conocimiento en lo que es las auditorías y los procesos de certificación de estas normas de seguridad alimentaria a los contenidos de este máster, tanto desde el punto de vista de casos prácticos, de trasladar una experiencia en evaluaciones de estos sistemas en los propios casos prácticos del máster, como, por supuesto, en cualquier tipo de actualización en los criterios de interpretación de estas normas. Cada vez más hay mayor número de empresas en España, en Europa, en Latinoamérica, en el mundo en general, pero quizás estas regiones son las principales que adoptan la certificación de una ISO 22000, de un FSSC, un BRC, un IFS, con lo cual esas empresas que quieren abordar esas certificaciones necesitan tener técnicos, bien en sus plantillas o bien como asesores, para poder implantar y mantener cada uno de los requisitos que conforman el estándar correspondiente. Tanto aquella persona que quiera trabajar directamente en la industria alimentaria dentro de departamentos de calidad, o aquella persona que se quiera dedicar como consultor, como asesor externo, como auditor, auditor de primera o de segunda parte, el contenido completo de este máster les va a servir de muchísima ayuda.